¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de comenzar, recuerden que Ajo Listo siempre nos dice cómo debemos lavarnos las manos correctamente. Así que, ¡vamos contigo Ajo Listo! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. ¡Veamos el siguiente video! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ajo Listo, muchas gracias. Recuerden tomar también siempre la sana distancia por si alguien en casa los está acompañando viendo este programa. Recuerden que también es muy importante tener una libreta para que vayan haciendo todas las anotaciones. Todo lo que les llame la atención que vayan viendo y escuchando aquí, entonces lo pueden ir anotando para después hacer reflexiones y practicarlo con su familia, en fin, con quienes ustedes quieran. ¿De acuerdo? Está con nosotros hoy la maestra Alma. Así que démosle la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Maestra Alma, pues qué gusto estar aquí contigo. Guardamos nuestra sana distancia para que no haya ningún problema. Y ahora sí, listas y listos para comenzar. Muy bien, voy a quitarme mi cubrebocas. Perfecto. Y guardarlo en una bolsita. Hoy vamos entonces a hablar acerca de la limpieza, de la higiene, de la alimentación, pero también de la actividad física. Así es. Yo voy a estar muy al pendiente aquí, voy a tomar mi lugar, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en un ratito más. Adelante. Con permiso. Muy buenos días, amigas y amigos desde casa. ¿Recuerdan que en sesiones anteriores hemos estado hablando del maravilloso cuerpo humano y sus superpoderes? ¿Alguien dijo superpoderes? No hables tan fuerte que te pueden escuchar los enemigos de la vida saludable. Hola, muy buenos días. Hola. ¿Quién eres? Yo soy Yolizli. Soy la defensora de la vida saludable. En medio de una pandemia he venido para promover la alimentación, la higiene y la limpieza. Y la actividad física. ¡Qué bien! Es maravilloso que los superhéroes se encarguen también de combatir a los enemigos de la vida saludable. Por ejemplo, la alimentación incorrecta, también la falta de actividad física y, por otro lado, los hábitos que nos hacen falta de higiene y limpieza. Es maravilloso. Oye, y qué bonito nombre. Pero, ¿qué significa? Yolizli significa vida en agua. Y eso es justamente lo que vamos a defender de nuestras niñas y niños de México. ¡Perfecto! Hemos visto en otras ocasiones que hay muchos hábitos que ayudan a cuidar la salud, que nos permiten mantenernos fuertes y sanos. Así es. Es importante llevar a cabo nuestros hábitos de limpieza, como lavarnos las manos, bañarnos y todo este tipo de hábitos. Vamos a cuidarnos desde la cabeza hasta los pies. ¡Muy bien! El baño diario. Y para recordarlo, podemos ver el siguiente video. Nos vamos a bañar. 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 Llegó el momento del día en que a mí me gustaría ponerme a jugar dentro del agua. Nos vamos a bañar. Hoy nos dimos un paseo. Anduvimos en el suelo. Traigo tierra alta en el pelo. Nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar. Ya salió el agua caliente, hay vapor en el ambiente. Hago un dibujo en el espejo. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Mis viejos nadan en un vaso, siempre juntos nos bañamos en la tormenta. Navega mi barco, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. En la regadera hago un concierto, salto, bailo y me divierto, cuando canto se oye mucho eco. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Voy a meter con los juguetes, me voy a espantar. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Bien, a los niños y niñas les fascina bañarse. Y sabemos que cuando nos bañamos, nos podemos sentir más cómodos y frescos. Cierto, maestra Alma Livia. Son importantes los hábitos de higiene y de limpieza, como lo estábamos mencionando hace rato. Por ejemplo, para cuidar nuestra cabeza, vamos a combatir los piojos. ¿Saben qué son los piojos? Son unos parásitos que se alojan en la cabeza, en el cuero cabelludo, principalmente en la nuca y detrás de las orejas. Sí, miren, así son. Muy bien, y sabemos que con el baño diario, además, mantener nuestro cabello bien peinado y de preferencia recogido, pero también desinfectar todos los utensilios de uso personal. Por ejemplo, las gorras, los pañuelos y ¿qué más, Yoliz? No debemos de prestar nuestras diademas, nuestros muños en la escuela. A veces llevamos algún cepillo. No, 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 esos no los debemos de compartir. Las niñas a veces les gusta prestar sus moñitos, tampoco, ni sus gorras, ni sus viseras. No compartir. Recuerda que también en nuestros pies tenemos que cuidarlos. Cuando te bañes, tienes que secar muy bien entre las uñas de tus dedos con la toalla. Tienes que cortar tus uñas aproximadamente cada dos semanas para que en ellas no se alojen hongos o bacterias que pueden dañar tu salud y provocar mal olor. Perfecto. Veamos esta imagen de algún pequeño que no se corta las uñas. Vean, esto debemos evitarlo en casa. Por eso es recomendable cuidar las uñas de manos y pies. Y así estaremos combatiendo virus, bacterias, parásitos y gérmenes. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Qué son los gérmenes, las bacterias? Pues fíjate, son pequeñísimos organismos que no podemos en muchas ocasiones ver a simple vista. Los parásitos sí se observan, como estos piojitos que habíamos comentado, pero virus, bacterias no se ven a simple vista. Sin embargo, se alojan en distintas partes del cuerpo y pueden provocar muchas enfermedades. Así es, maestra Alma Lidia. ¿Qué me puedes decir de los enemigos de la alimentación? También es muy importante hablar de alimentación. Hay enemigos. Menciónalos, Yolistli. Tú que eres una super heroína. ¿Sabes qué? Me causa mucha tristeza que hay muchos alimentos con alto contenido en grasas, azúcares, que no tienen nutrientes, que tienen mucha sal y no son nada naturales. Estos son enemigos para nuestro increíble cuerpo humano. Y si los comemos de manera frecuente, pueden causar grandes daños a nuestro increíble cuerpo. Pero hay importantes acciones que podemos realizar para evitar la mala alimentación. Acciones tan importantes como el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Donde una de las principales recomendaciones es que debemos consumir una cantidad importante de agua. Todos los días. Ocho vasos de agua natural. Todos los días en casa. Esto ayudará a cuidar nuestra salud. Así es, maestra Almanidia. Debes cuidar que tu alimentación sea balanceada, que contenga alimentos de origen animal, frutas y verduras, cereales y que tu plato sea de colores, que sea variado. Para entenderlo, veamos el siguiente video del Dr. Gallo. Hola a todos y que tengan un día saludable. Es hora de jugar el Juego de Comer Colores. Soy el Dr. Gallo acompañado de mi concursante favorito, Come Galletas. Gracias, gracias, gracias. Yo estar contento por jugar Juegos de Comer. Lo sé. ¿Cómo jugar este? Es muy simple. Aquí tenemos un plato de verdura y fruta de distinto color. Cuando yo muestre un color en la tarjeta, tú debes encontrar algo de ese color y comértelo. Yo acepto el reto. Muy bien. Bueno, aquí vamos. Come Galletas, el color que debes comer es... rojo. Rojo. Muy bien. Pero, ¿dónde está rojo? ¿Qué es rojo? Yo saber. ¿Qué es rojo? Ser un poco chicloso, pero yo ganar. Muy bien, muy bien. ¿Qué ganar yo? Yo ganar viaje al Caribe. Te le dé alta definición. Dime, dime. No, no, no. Lo siento mucho, Come Galletas, pero me temo que no ganaste. Pero, doctor, yo comer cosa roja. Sí, pero te comiste el mantel. Te debías de haber comido la manzana jugosa y saludable. ¿Manzana? Sí, Come Galletas. Comer colores significa comer comida saludable de colores. ¿Por qué no decir? Así que para ganar juego, ¿yo tener que comer comida de color? Correcto. Bien. ¿Qué estás haciendo? Banana amarilla. Yo ganar. Zanahoria naranja. Yo ganar. Pimiento verde. ¿Qué les pareció el video? Anímate a probar alimentos saludables y de colores. Pues hemos visto que llevar una vida saludable no es en realidad tan difícil. Solo debemos tener mucha atención en llevar una alimentación balanceada y hábitos de higiene y limpieza, además de otras acciones que en el momento estaremos viendo. Y no se les olvide algo que queremos poner de moda, no solo en este momento, sino para toda la vida. Es la actividad física. Recordemos que durante todo el día y todos los días podemos realizar varias actividades físicas. Movimientos. Por ejemplo, andar en bicicleta. Andar en bici. Sí, pasear en patines. Si estamos cerca de la playa, caminar por la playa. Correr por el campo. Y también, si estamos todavía en el encierro en casa, podemos también ayudar a barrer, ayudar a trapear, limpiar los muebles en casa y de muchas otras formas. Así es, maestra Alma Lidia. Colócate en un lugar seguro y prepárate para bailar al ritmo de la canción Ejercitarse. Veamos el siguiente video. Estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá. Y necesito moverme. Necesito moverme. Estábamos jugando un videojuego en la tele del staff. Y necesito moverme. Necesito moverme. Es como si de pronto yo me encendiera por dentro. No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar y estirarse. Saltar y ejercitarse. Estaba preparando unas botanas con salsita en la cocina. Y necesito moverme. Necesito moverme. Y no sabíamos quién se iba a comer ese pedazo de pizza. Y necesito moverme. Necesito moverme. De pronto ya no tengo antojo, no puedo creerlo. No estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar y estirarse. Saltar y ejercitarse. Trajeron la pelota de fútbol y nos pusimos a jugar. Necesito moverme. Necesito moverme. Y luego Lucy sacó el hula hula y se puso a girar. Y necesito moverme. Necesito moverme. Es como si me hubiera comido viva una rana. Brincamos sin parar como si no hubiera mañana. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar y estirarse. Saltar y ejercitarse. Bailar y estirarse. Estirarse. Saltar. Y ejercitarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bailar. Y estirarse. Saltar. Y ejercitarse. Saltar. Y ejercitarse. Esta canción me encanta. Así es. Y seguramente en casa a las niñas y los niños les encanta moverse. Porque los vemos todo el tiempo brincando de un lado a otro. Brincando. Corriendo. ¿Verdad? Sí. Esto es muy importante. ¿Qué más se te ocurre que pueden hacer, Jolie Slip? Ah, pues cuando estamos en casita podemos jugar con una pelota. Ay, a mí me encanta también jugar al avioncito, maestra Alma Libia. 1, 2, 3, 4, 5, así jugar al avioncito, bailar. ¿A quién no le gusta bailar? Poner música y bailar. Cuando estés en casa puedes hacer muchísimas actividades y los puedes hacer en familia. Vamos a defender y a cuidar la vida saludable moviéndonos constantemente. ¿Ya vieron? Entonces, si estamos en casa, si podemos salir unos momentos, no olviden esto. Debemos movernos. Activación física. Muévete. Para que luches contra la amenaza del sedentarismo. ¿Sabes qué significa esa palabra? Ah, sí. Lo hemos escuchado todos. Y es una palabra que debemos combatir. Así es. Sedentarismo, como se los voy a mostrar en la siguiente lámina, significa falta de movimiento, permanecer en un lugar por mucho tiempo. Como cuando solamente quieres estar acostado, viendo videos en el celular, o jugando videojuegos por muchas horas. Así es. Entonces, si quieres evitar algunas situaciones como el sobrepeso y la obesidad, evita el sedentarismo. Hay que tener movimientos corporales durante todo el día. Así es, maestra Alma Lidia. El sedentarismo causa muchas enfermedades. ¿Y con qué se combate? Con el movimiento. Así es. Entonces, veamos lo siguiente. La actividad física nos trae muchos beneficios. beneficios como mejorar la fuerza de nuestros músculos, disminuir el riesgo de enfermedades. Además, nos mantiene en un buen peso. Y también ayudan al funcionamiento adecuado del corazón y los pulmones. Nos ayuda a ser más resistentes, Yolistina. Así es, Alma Lidia. Somos más fuertes y felices haciendo actividad física de manera constante. Ahora, vamos a jugar a algo que te gusta mucho, maestra Alma Lidia. Cuéntame. Así es, el juego del memorama que nos va a ayudar a repasar juntos lo que hemos trabajado el día de hoy. Ustedes en casa han jugado memorama y recuerdan cómo hacerlo. Bien, pues vamos haciéndolo. Vamos a colocar nuestras tarjetas de tal manera que queden revueltas. Así es. Que queden revueltas. Y nuestra amiga super heroína Yolistli va a encontrar los pares de tarjetas. Vamos haciéndolo. Mientras la maestra los acomoda, porque los tiene que voltear. ¿Se acuerdan que cuando jugamos al memorama volteamos las tarjetas, verdad? En este caso son estas láminas. Yo no estoy viendo. La maestra Alma Lidia está colocando las tarjetas en desorden y yo voy a irlas volteando y voy a tener que localizar, por ejemplo, el dibujo de la actividad física con la palabra. ¿Sí? Yo no estoy viendo. La maestra Alma Lidia las está pegando. Y ahorita yo voy a voltearlas para saber cuál es un par. Por eso se llama memorama, porque tenemos que acordarnos, tenemos que usar la memoria. Muy bien. ¿Listo, maestra? Yo tu primer par. ¡Qué emoción! Me gusta mucho jugar al memorama. A ver, voy a ver este. Este, ¿recuerdan cómo se llama? Este es vida saludable. Y este es el cuidado de la alimentación. Ahora voy a destapar otro. A ver, ¿será este, maestra? Ay, no me puedes decir. No te puedo ayudar. No, ¿verdad? Ay, ¿cuál será? Bueno, voy a voltear este. Este dice las letras. Actividad física. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un par? No, ¿verdad? No es un par. Vamos a buscar otro par. Haz uso de la memoria para que recuerdes cuáles son las tarjetas que has elegido y no tienen congruencia. Mira qué acabo de encontrar. Esta es actividad física. Y esta dice en sus letras, actividad física. Muy bien, Lloris. Lo logré, me gané un par. Vamos por el siguiente par. Adelante. Actividad física. Vamos a ver. Sí. ¿Qué creen que acabo de encontrar? La alimentación y yo ya había abierto una tarjeta con la alimentación. Vamos a verlo. ¿Qué te parece, maestra Alma Libia? ¿Sí, son par? ¡Perfecto! Solo queda un par. A ver, casita, acuérdense qué es lo que nos faltaba. Ya tenemos actividad física, ya tenemos alimentación. Ahora vamos a ver lo que nos encanta. ¡Ay, tiene limpieza! Muy bien. Perfecto, Jolie. Pues con esto hemos repasado los hábitos que debemos tener para mantener una alimentación equilibrada. Por otro lado, actividad física todos los días. Y por último, los hábitos de higiene y limpieza, que son muy importantes. Y debemos estar atentos porque en los siguientes programas estaremos trabajando con diferentes secciones. Cuando escuchen una sirena, ese va a ser momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Qué? Que tengas algún tema o información que iremos pasando durante el programa. Así que tienes que estar muy atenta y atento. Y el reto físico. Cuando escuches un silbato tres veces, vas a ver y hacer el reto físico. Vas a buscar un lugar seguro en tu casa y vamos a hacer unas actividades muy creativas, seguras y en las que moverás tu cuerpo. ¿Qué te parece, maestra Almanide? Es perfecto. Y también en la siguiente ocasión que nos veamos, estaremos trabajando sobre la importancia de llevar un diario de vida saludable. Por lo que te recomendamos tener a la mano algunos materiales muy sencillos y prácticos. Así es, aquí están los materiales que vamos a utilizar o podemos utilizar para hacer nuestro diario de vida saludable. Por ejemplo, puedes ocupar un cuaderno de reuso, una carpeta o un cuaderno especial que te guste, ¿verdad? Puedes usar el pegamento, el lápiz adhesivo, recortes. Puedes ocupar estampas de tus superhéroes, de tus alimentos preferidos, de un deporte que te guste más. Todo eso tengo a la mano para hacer tu diario de vida saludable. ¡Perfecto! Perfecto, entonces vamos a estar muy atentos para llevar nuestros registros de hábitos saludables. Y recuerda que tu acción... ¡Cambia la situación! ¡Juntas y juntos por una vida saludable! ¡Muy bien! Me ha parecido todo maravilloso. Yo he estado ahí en mi lugar, pero poniendo mucha atención a cada una de las cosas que nos han recomendado. Creo que hemos aprendido muchísimo. Además, recuerde que estuvieron tomando sus anotaciones durante todo este tiempo para después platicarlo con sus familiares, con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos, hermanos, hermanas, en fin, por teléfono, por videollamada. Todo lo que han escuchado y visto el día de hoy es muy importante que lo implementen en su vida diaria y seguramente tendrán una vida saludable. Y eso es lo que queremos todas y todos. Así que, Super Joristli, Maestra Alma, les agradezco de corazón todo lo que hemos aprendido aquí hoy en Aprende en Casa 2. Con esto hemos terminado el primer graf. ¡Hasta muy pronto!